Ok, vamos a inicio a lo que será ahora la Liga Juvenil, Clack y Juani también. Hoy sábado 22 de octubre, cuatro excelentes, interesantes partidos femeninos. Mucha expectativa en este partido, dos escuadras muy parejas. Ya está, saludo de la chica, ya tenemos la batería lista, ya tenemos ofensa y defensa. Inicio primera jugada oficial del partido. Clack y Juani está arrancando en la ofensiva. Completo. Mucha velocidad en este partido. Segunda, segundo down. Completan. Es completo y consiguen avance para mover las banderas. Será primero a la 20 para la call de Kiwanis. Primero a la 20. Corto el snap. Completo. Completo. Que tienen Alejandra. En la captura. Consiguen el sac. Comienza la fiesta de sac. Consiguen el sac nuevamente. Nuevamente, velocidad en la escuadra. Black Tigers. Van al cambio. Primera oportunidad para las Tigers. Y ya tenemos una bandera. Y ya tenemos una bandera. Un día. En contra. de las espartanas contra el alcohol de Kiwani Coles Primera de la Black Tiger La atrapan Zack Roban Se hacen del balón Primera El zona peligrosa para la alcohol de Kiwani Primera Consiguen el Zack Eso fue un tapón de basquetbol A mí una chica más veloce de la liga Númer 91 Vamos a tener que preguntarle el nombre De las Black Tigers Mucha rapidez En contra De la ofensiva Cinco yardas Se la interrumpen Cortan la inspiración En el mismo Enzo Se la arrancan Cambio De posesión Consiguen la detención Juego de velocidad No hay espacio Para El error Aquí La captura Dan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡V lernen! ¡Gracias! 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 Será... ... primera oportunidad ahora... ... para las Colts... ... completo y se le cae... ... dio la presión... ... y se le cae... ... incompleto! ... ... ... completo trata de escaparse pero el radar la detecta la consigue completo una bandera a ver de que se trata 5 contra la Black Tiger se le fue disparo presión tercero una bandera y la penalización lleva nuevamente un poquito más atrás a la call de Kiwanis se repite el down es completo que avertencia de 2 minutos todos siguen el sac velocidad quien fue el número 91 velocidad capturan mucha velocidad no hay mercy esto es sin perdón nuevamente se impone la velocidad es ta Incomplete y tenemos una bandera. Será la última jugada de esta amistad. Completo, la atrapa y de esta manera. Bueno, tenemos una bandera. Incompleto, de esta manera finaliza la primera mitad de este encuentro. Interesante entre las Colts de Kiwanis, que están como casa hoy, y las Black Tigers son las visitantes del día de hoy. Vamos al descanso. Vamos a iniciar la segunda parte de este encuentro Colts Black Tigers. Arrancamos. Listo, para iniciar la segunda mitad del partido. Consiguen completar el catch. Velocidad y se fue. Anotación. Para las Black Tigers. ¿Quién fue? Ahí está, se lo digo. Peligrosa esa chica. Todas. Peligrosa la chica. Vamos a buscar el punto extra. Una bandera. No fue bueno el punto extra. Y... No lo consiguen igual. Seis puntos ya tiene Black Tigers. Casi, 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 incompleto. Casi, 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 incompleto. El sac. Incompleto. Incompleto. No consiguen avance. Acá detienen rápido, pero... Vamos al cambio de posesión. Siguen buscando ese avance, tratando de incrementar en el puntaje de las Black Tigers. Buscando esa oportunidad de avanzar, conseguir... Consiguen el pick Roban y La detienen Pero el balón ahora es Para las Colts Primero y 20 A la 20 Colts Es contra Las Colts de Kibuanis Collarda Otra vez Le tapan el lanzamiento Como si fuera un partido de basquetbol Número 91 Es contra el Cuarta a la veinte Van a buscar ese tiro largo Completan No consiguen, no fue suficiente Cinco yardas Van al cambio Primera oportunidad Primero a la coarenta Para las Black Tigers Buscando el avance Con el estilo bailarina Viéndose de lado a lado Vamos al mal Vamos a bailar Vamos al mal Con elufen y siguen avance ya están en la yarda 38 2 yardas más solamente para una nueva 4 oportunidades estamos ya prácticamente los minutos finales de este partido 4 y tanto 4.25 en el reloj cuarto down hacemos time out black tiger corriendo el reloj cuarta consigue consigue mover el reloj de primera consigue en primera a la 40 sigue consumiendo el reloj el tiempo primera oportunidad para las black tigers van a las 20 ya están en el camino ya consiguen 8 yardas se le cae 2 minutos es lo que denuncia ahora mismo el white cap 2 minutos solamente es lo que quedan 6 puntos para las black tigers apretado partido como lo dije en el inicio mucho que esperar de este partido bastante pareja las dos escuadras mucha experiencia mucha velocidad minutos finales de este partido todo esto patrocinado por los amigos de claro mafre banco general pizza hot kfc copa airline chocolate jersey esta la corrida una bandera una bandera ya los bequeas son cortos minutos 1.40 ok listo se corrió 1.40 listo tercera oportunidad 1.40 y corriendo 1.40 y corriendo 1.40 y corriendo 2.40 siguen avance será cuarta una oportunidad más que tienen las Black Tigers ya están a boca de jarro como dirían time out prácticamente última jugada del partido 18 segundos es lo que queda todavía hay espacio al cambio primero para la Black para la call de Kiwanis reloj está detenido en 11 segundos time out nuevamente para las calls de Kiwanis último 11 minutos de partido oportunidad calls y completo queda resentida la búa ahora 5 segundos quedan en el reloj seguido consumiendo poco a poco el tiempo consiguen el sac y de esta manera celebra la victoria celebra la victoria la Black Tiger 6 a 0 apretado el partido pero como dije se esperaba mucho de este partido bastante pareja las escuadras vamos a la despedida protocolar de cada partido saludo buen juego a ver goto Gracias. Gracias.